...se van poniendo al día sin mayor problema. Así que, muy bienvenidos, bienvenidas todos, para los nuevos, que quizás hay algunos nuevos, siempre hay algunos nuevos, gracias a Dios. Bueno, pues Raúl y yo, sobre todo, esta vez Raúl se ha llevado la pega, pero entre los dos dirigimos el taller de oración y le ves que sea efectivamente un taller, los que ya tienen experiencia saben, ¿no? Por eso damos algunos tips, algunas orientaciones, algunas ideas, pero lo más importante es el momento en el que cada uno se queda a solas para tratar de vivir ese diálogo. Y el taller se llama así, vivir, en el fondo tiene mucha intención, porque quiere ayudarnos a vivir en un clima de diálogo. Es decir, que no sea solo un momento en que yo me reservo, ¡qué bueno que me lo reservo! ¡Maravilloso! ¡Genial! Pero si voy entrando en esa dinámica, voy a hacer de la oración algo como el respirar, ¿no? ¿Necesita respirar para vivir? Bueno, pues también para crecer en Dios necesitamos de la oración, que al final, al final es algo tan sencillo como un dialogar con aquellos que sabemos que no. Eso, muy bienvenidos a esta sesión, que es la quinta del semestre, lo hacemos quincenalmente y cada mes tenemos un tema que vamos viendo con Raúl y el tema de este mes, obviamente, no podía ser más que lo que tenía que ser, ¿cierto? Este tema. En este primer momento siempre, como que ponemos algunas bases de lo que va a ser nuestro momento de la oración posterior y las bases son las que ustedes ya ven acá, ¿no? Entramos en el mes de María del 8 al 8 de diciembre en Chile. En otros lugares son otras fechas, ustedes saben, en el hemisferio norte, tenemos la primavera en otro momento, en mayo. Yo siempre he vivido el mes de María, el mes de mayo para mí es el mes de María. Y aquí es, yo me tengo que adaptar. Ustedes han nacido aquí, lo han vivido aquí. ¿Por qué este mes es el mes de María? Porque son ocho, perdón, un mes antes de la Inmaculada Concepción, un tiempo antes del Adviento, que es un tiempo también muy especial, muy intenso, y es un mes en el que toda la naturaleza despierta. Esas flores que están rodeando y llenando los jardines, los del sur tienen mucho más verde y mucho más flores que nosotros aquí, ¿cierto? Y los del norte todavía tienen poquita cosa. Es algo que alegra mucho. Entonces, la flor más hermosa, la flor más hermosa del jardín de Dios es María. Y desde esa analogía, nosotros también queremos ofrecerle flores a María. Y si se dan cuenta aquí, el primer rótulo es la presencia de una madre. No puedo entender ni vivir ese saberse parte de la iglesia, hijo de Dios, sin esa maternidad de María. Desde los primeros principios, María ha sido presente como madre. Madre de la iglesia naciente en Pentecostés, los apóstoles se reúnen en torno a ella mientras esperan el Espíritu Santo. Ella es la que les aglutina de alguna forma, ¿no? Con María, junto con María. En el momento que Jesús entrega a María a Juan su herencia, de alguna forma nos entrega a nosotros como su herencia. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, me lo dice a mí. Y también vamos viendo a lo largo de la historia de los siglos de la iglesia, los primeros concilios también nos van dando algunos datos muy importantes del cariño que desde el principio los cristianos, los seguidores de Cristo, que hacía esta madre. Cuando en el primer de estos concilios se declara que Jesús es verdadero, hijo de Dios y verdadero hombre, ahí sale este dogma tan bonito, es el primero que es María la madre de Dios. María la madre de Dios y madre mía también. Qué impresionante, ¿no? Y desde ese momento María está presente como... Y una madre está siempre. Bueno, quiero decir yo, todos tenemos esa experiencia, o creo que prácticamente toda la madre, que se ocupa de sus hijos, que les da herencia del cedro ante el Padre. Sabemos que María no es Dios, es persona humana, es criatura, pero es una criatura muy especial. Porque al ser la madre de Dios, Dios de alguna forma le hace o partícipe de lo que es esa vida de una... Va con el cielo desde el principio. Entonces, María está presente a lo largo de la historia. No podemos entendernos en ser... Esto es una historia milenaria. Entonces, nosotros que en el siglo XXI sigamos mirando a María, volviendo los ojos en nuestro corazón a ella, ¿para qué? ¿Para pedirle que interceda ante Jesús? O sea, nosotros no adoramos a María, solo adoramos a Dios. Es una de las cosas que a veces los protestantes, los evangélicos nos achacan. Es que usted, es que María, nosotros queremos a María como a la madre. Y nunca, nunca la madre le va a quitar el supuesto al papá, nunca. María es la madre, la que intercede ante el hijo. Por eso, cuando rezamos a la de María, por ejemplo, le pedimos ruega por nosotros. Rezamos directamente a Dios, decimos, ten piedad de nosotros. Pero a María y a todos los santos le pedimos que intercedan por nosotros. Eso es algo importante. María es la gran herencia de Jesús en la cruz. Cuando uno ama mucho a alguien, le da lo mejor que tiene, lo más querido. Jesús nos ha querido. Le da a su madre. Impresionante, ¿no? Si Jesús quiso tanto a María, si San José quiso tanto a María, queremos ser dignos hermanos de Jesús, pues, ¿cómo lo vamos a amar a María? Y amar a María implica no solo acordarnos de ella, sino también vivir como ella vivía, imitarla. La devoción verdadera a María no es solo rezar, es solo pedirle que interceda por nosotros, no solo tenerle mucho cariño, sino también imitarla, sobre todo imitarla. Y vamos a ir viendo, vamos a empezar hoy también, ¿no? Pero vamos a ir viendo cómo ella vivió. Y fue una vida llena de virtudes. Y piense que lo que nosotros pretendemos aquí en este taller de ese vivir en diálogo con Dios, ella lo vivía de forma natural. Ella era llena de gracia, ¿no? Ella cuando recibe el ángel, recibe el mensaje del ángel, y esa petición, esa solicitud de si quieres ir a la madre. ¿Qué disposición acoge esto, María? La disposición totalmente, totalmente en diálogo. Y ese diálogo es un logos día, ¿cierto? Es una comunicación estrechísima con Dios. Por eso, fíjense cuánto podemos aprender de María también. Y claro, hay momentos especialísimos de gracia en esa relación filial de María, porque nosotros, claro, relacionamos esa relación filial de hijos, relación a la madre. Y este mes de María es un momento especial de gracia. Todavía es un momento de gracia, pero hay momentos especiales. Bueno, pues tenemos 30 días, maravillosos 30 días, para relacionarnos. Fíjense qué impresionante que nosotros podemos precisamente pedir para nosotros, pero también pedir por todos aquellos que necesitan de la oración. Podemos aprovechar también este taller de oración para traer aquí, presentarle a través de las manos de María. Podemos presentarle también tantas inquietudes y tantas necesidades de las personas que nos rodean, ¿no? Nosotros que estamos en distintas sedes, sabemos de tantas necesidades, tantas búsquedas de sentido. Entonces, qué bien que podamos gozar de este momento especialísimo de gracia para llenarnos. Aprovechémonos y también para otros. Así que estamos contextualizando de esta forma. Gracias de María. Paso ahora la palabra a Laura. Bueno, en realidad, me la devuelvo a mí misma. Porque recordamos que en este taller siempre nos ponemos en la presencia de Dios, pero antes invocamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien reza en nosotros, quien ora en nosotros. Nosotros no sabemos orar, lo dice San Pablo en una de sus cartas. Y por eso invocamos al Espíritu Santo, que es el Espíritu de amor del Padre y el Hijo, para que Él ore en nosotros. Entonces, a través de este canto sencillo que todos creo que conocemos, vamos a invocar al Espíritu Santo. Espíritu Santo. En la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Y nos hacemos conscientes de esta realidad que Dios nos llama, nos primerea, que ha estado presente con nosotros desde la mañana. Haciéndonos conscientes de esto, nos asignamos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En este encuentro queremos pedir una gracia en particular que puede hacernos mucho bien. Creemos que nos puede ayudar. Así como en la vida a los niños y niñas les hace mucho bien el apego, este piel con piel, esta cercanía con papá y mamá. Bueno, a nosotros también, ya de grandes, nos vuelve a ser muy útil, muy necesario para la vida. Quizás el núcleo fundamental de ella, dejarnos encontrar por tu amor. Señor, te pedimos entonces, dejarnos encontrar por tu amor y confiar como lo hizo María. Es si pleno, que Dios nos conceda esta gracia. Te puedes apuntar en tu cuaderno espiritual, del que ya hemos hablado bastante en el taller. O si no lo tienes hoy, bueno, quizás dejártelo en una nota en el teléfono. Dejarnos encontrar por tu amor y confiar como lo hizo María. Y el texto que nos va a iluminar el encuentro está tomado del evangelista Lucas. Si hoy día tuviste la oportunidad de participar en el inicio del mes de María, este texto es el que está animando la primera semana desde hoy hasta el próximo martes. O el lunes, según hayan tomado la iniciativa. Y la invitación es a rezar movidos por la esperanza. Antes de leerlo, quiero preguntar algo técnico. No sé si ustedes me escuchan bien, que yo escucho como un pequeño chirrido. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha sin problema. Sí, a veces suena como algo corto, pero muy poquito, Raúl. Muy poquito. Entonces, este es el texto. Si ustedes tienen su Biblia, su Nuevo Testamento, lo pueden buscar. Y después también lo voy a copiar en el chat para las personas que quizás hoy no lo puedan estar viendo en pantalla. Lucas capítulo 1, del versículo 26 al 38. En el sexto mes, Dios envió al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. A una virgen comprometida para casarse con un hombre llamado José, de la descendencia de David. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a donde ella estaba y le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se sorprendió al oír estas palabras y reflexionaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque Dios te ha mirado favorablemente. Concedirás y darás a luz un hijo, al que le pondrás el nombre de Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará para siempre sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. María preguntó al ángel, ¿Cómo será esto? Porque yo no tengo relaciones con ningún hombre. El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el consagrado que nazca de ti será llamado Hijo de Dios. Mira, tu pariente Isabel, tenida por estéril, concibió un hijo y ya está en el sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María le respondió, Aquí está la servidora del Señor, que se haga en mí lo que tú dices. Entonces el ángel se alejó. Palabra de Dios. Antes de pasar a la meditación, voy a copiar la cita aquí en el chat para quienes quieran releer desde su Biblia. Y como siempre decimos con Esther, estas son sugerencias. Estas son sugerencias porque quizás el Señor desde que entraste al taller ya está orando. Entonces, puede que algo esté en tu memoria, en tu corazón. Nosotros te invitamos a poder entrar quizás con algunas preguntas. ¿Por qué confió María? Todo esto que está sucediendo. Bueno, recordar los contextos. Había una muchacha, un adolescente. ¿Por qué confió María? ¿Cuál era su contexto, su situación vital? Preguntarnos también por la de nosotros, nosotras hoy. Y desde ahí entonces, ¿cómo está presente Dios en mi contexto personal y familiar? Animando la esperanza. Nos preguntamos, ¿cómo confió María? ¿Cómo el contexto? Bueno, ¿cómo confiaremos nosotros también desde nuestra propia realidad? ¿De qué manera Dios está presente en el contexto chileno actual? En los ámbitos eclesiales, sociales, políticos y económicos. Bueno, en un momento de oración, viene bien también hacer pasar la mente y el corazón por esta realidad que no nos es ajena. Quizás nos han bombardeado de que Dios no está presente. Pero nosotros somos unos convencidos y unas convencidas de que Dios está presente. Bueno, ¿de qué manera? ¿Qué motivo de esperanza reconozco en estas realidades? ¿En tu contexto personal? ¿Tu situación vital? ¿En el barrio? ¿En la ciudad? ¿Desde dónde estás hoy día? La invitación es a pasar por ahí la mirada, por ahí el corazón. Y también abrirse a pedir esta gracia, dejarnos encontrar por tu amor, Señor. Y confiar como lo hizo María. Voy a dejar también estas preguntas, estas invitaciones en el chat. Y ahora nosotros vamos a apagar micrófono, cámara. Y este es el momento más importante de esta cita, de este taller. déjate encontrar y dialoga con Dios. Nos vemos a la vuelta para compartir los frutos. Gracias. 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 Bueno, estamos ya de vuelta. Tiempo maravilloso. En que le recordamos que nos descalzamos para poder compartir estos sagrados de la historia que ellos tienen con cada uno, con cada una. Historia de salvación en este momento de oración. Bueno, ponemos en común que nos sirve también para para seguir creciendo en la fe. y nos vamos a ver compartir, que el Señor nos invita a eso. Simplemente leer aquí algo que escribió Karina al inicio del momento de oración. María siempre fue humilde y tuvo fe. La pincelada de lo que a ella le ha venido sufrir, como modera también para nosotros, a costa de todo, ¿no? Creyó contra toda esperanza. Esa es la gracia que le estamos que haya que interceda para que tú, la esperanza, podamos también nos llevarla a los necesitados de estar, ¿no? Y además, qué bonito que es una esperanza que sabemos que nunca nos va a defraudar todo. Es lo que tiene sus tiempos y sus modos. Fíjense cómo vino la salvación a través de una mujer muy sencilla, muy humilde. Los primeros nueve meses nadie veía nada, luego nació Jesús, nadie veía nada. Este niño es como todos, aparentemente. Sin embargo, a través de ese camino aparentemente tan humilde y desapercibido, pues, es la salvación, ¿no? Yo pensaba, ante la pregunta-sugerencia de Raúl, ¿cómo veo o descubro a Dios? Digo, bueno, pues igual que Dios estaba presente en el seno de María y nadie sabía, pero llevaba en su seno un tesoro, pues, ¿cuántos tesoros tiene que haber en tantas personas que de verdad viven fuertemente su fe? Allá por donde pasan son señales de esperanza y quizás no llaman la atención, quizás no salen en los diarios, pero estoy segura de que gracias a ellos vivimos algo mucho más humano que lo que podía ser sin ellos. Bueno, eso me sugiere un poquitito el comentario a Karina, lo que escribió Karina. Bueno, y mientras tanto, Joaquín se animó a escribir algo. ¡Qué bueno, Joaquín! Joaquín que nos comparte María Samor, que a Tatiana la despedimos también. Así que nos vemos, Tatiana. Había alegría ahí. No sé si Lorena quería compartir. Hola, ¿cómo están? Muy bien, Lorena, cuéntanos cómo estás. Mira, estoy más o menos porque me vacuné ayer con la Pfizer y ¿sabes tú qué? Tengo un dolor en el brazo y un dolor de cabeza que no estoy más o menos aquí haciendo un rústico esfuerzo para estar aquí sentada en el trabajo. Pero es ya para adelante nomás, no tiene que ganarme esto, así que me pongo con todas las pilas nomás. Muy bien, eso es la actitud, Lorena. Nos encanta. Muchas gracias por compartirlo. Sí, sí. Bueno, yo aprovecho también que tengo el micro abierto para mandar saludos de Patricio. Patricio nos suele acompañar en otros talleres, comentó que no podría esta vez porque tiene que parar un viaje y nos pidió oraciones. Parece que una hermana suya también. Así que le dije que, por supuesto, cuando estábamos aquí, mientras estábamos unidos en oración, oramos por todo. Así que también para que... Bueno, parece que ha estado intensa este momento de oración. Entonces, bueno, recordar siempre que... ¿Hola? ¿Hai escuchado, Joaquín? Sí, hola. Me voy a animar a hacer una reflexión. Que mientras estábamos escribiendo, digo que estábamos analizando el texto híbrico Bueno, mi nombre es Joaquín, estudio de Servicio Social, vivo acá en Santiago. Y soy yo en Tatiano. Tengo Alianza de Amor con la Mater hace un tiempo atrás, del 2015 en adelante. Entonces, el mes de María y conversar con María y reflexionar con María me hace sentir el amor de servir. Pero el servir de una manera de humildad, pero de corazón. Porque a veces uno, al servir, piensa en darle la mano al que está al lado, ayudarlo con algo. Pero si uno no lo hace de corazón, como verdaderamente lo hace la Mater, yo le llamo Mater a María, sí, como lo hace Mater, que traer un hijo al mundo sabiendo lo que iba a pasar o a lo que iba a llegar a ser, es el milagro de amor más eterno que nosotros como católicos tenemos. O sea, la paz que nos entrega María al traer un ser vivo que va a ser crucificado en la cruz por nosotros, es el regalo más hermoso y el milagro de amor que nosotros como sociedad hoy en día debemos de respetar. Y creo que la, no sé si es profesora, María, Esther, yo primera vez que me conecto, la profe acá nombra del siglo XXI y hace 21 siglos atrás nosotros estábamos, estaba pasando esto, que esta gracia divina de Dios en nuestra, en nuestro mundo, en etcétera, que hoy ya han pasado 21 siglos y sigue estando presente, pero tiene que seguir estando presente en cada rincón. O sea, nosotros, siempre yo le digo a mis misioneros, como nosotros somos misioneros con jeans y zapatillas, donde estemos somos misioneros. No importa si estamos en la capilla o estamos en el metro, pero somos misioneros. Entonces, la verdad es que siempre llevemos con María en nuestro corazón y en el hecho de servir. Con pequeñas cosas siempre vamos a estar sirviendo. Eso era algo poco. Muchas gracias, Joaquín. Yo creo que no es algo poco, ¿eh? Yo creo que, bueno, es un buen seguro de vida el que tienes ahí con esa alianza. Sí. Claro, ¿cómo no maravillarnos? Si volviéramos a algunos talleres atrás en esta contemplación, ¿cómo no quedarse en la contemplación de este histórico, este milagro tremendo? Invitamos también, bueno, ahí tenemos a Hugo levantando la mano. Hugo, te damos la palabra. Hola, bueno, en realidad las preguntas son muchas de las que hicieron en la reflexión, ¿no? Pero refiriéndome un poco al texto, yo creo que me hace pensar un poco en que muchas veces yo estoy como anclado a mi voluntad y no a la voluntad de Dios. Y en ese sentido, yo creo que María en este mes como que me ayuda o me anima como a anclarme a la voluntad de Dios. O sea, a pedirle a Dios un mayor discernimiento para ver cuál es su voluntad frente a ciertas acciones, frente a ciertos momentos, ¿no? Y eso es algo que se lo voy a pedir como un regalo en este mes de María, ¿no? Que me ayude a tener esa capacidad como ella de decir sí a la voluntad de Dios y no tanto a mi voluntad. Y creo que eso, pedirle a la Virgen que me ayude con eso, a ser más generoso. Y me gusta también eso que a veces el Papa de 16 se refiere a ella como a la nueva Eva. Porque ese es un sentido muy bonito, muy profundo, ¿no? Entonces, pedirle esa gracia a la Virgen, sobre todo que al final del mes de María me regale la gracia de poder ver cuál es la voluntad de Dios y no mi voluntad. Y ojalá que también para Chile, que vive momentos a veces tan complejos, que podamos tener esa gracia también. Sí, muchas gracias, Hugo. Es una tremenda gracia que la pedimos para todos, ¿no? Que como María también nosotros busquemos ver y vivir su voluntad. Eso va a implicar que nos va a hacer plenamente felices, pero a veces implica que tenemos que ir un poquito en contra de lo que nos apetece a nosotros. La voluntad de Dios es siempre más grande, ¿no? Porque es un tremendo padre, ¿no? Siempre cada invitación tiene ahí un... Es solo bajo el brazo, pero a veces es una invitación al amor. No, no, no. A veces siempre. Y el amor siempre tiene la contraparte de... Si nada más, sufres. Si no amáramos nosotros. Bueno, entonces, ahí está la contraparte de María, de la madre, no una madre. La madre es la que más ama, es la que más ama. Entonces, bueno, a ti lo de lo que Hugo se pedía para sí y para todos, ¿no? Yo creo que efectivamente podemos ensanchar el corazón y pedirlo para todos. Seguir para todos, chicos. Muchas gracias, Hugo. Bueno, nos ayuda mucho, ¿no? Cómo vamos compartiendo todo. Cada uno, eso que ha visto en su... ...de la oración, porque nos hace más familia, ¿no? Y las riquezas de unos son las riquezas de otro también. Así que quizás alguien más quiere animarse a compartir algo. Ánimo. Hay que tener vergüenza. El Señor nos inspira. Bien, Karina, Karina. Todo tuya la palabra. Hola. Hola. Un abracito a todos desde Curicó. Llegué tarde, pero llegué. Bueno, como yo puse ahí, bueno, nuestra madre en su humildad, que de repente es lo que a nosotros nos falta. Humildad para aceptar, para reconocer, para querer, para amar, para respetar. Nos falta esa humildad y nos falta tanto que de repente no nos damos cuenta de lo que tenemos y de lo esperanzador que es esta vida. Cuando de repente pensamos que todo va tan mal, nosotros en nuestro egoísmo no nos damos cuenta de que hay otros que están a lo mejor peor o que necesitan más que uno. Yo creo que estamos en un tiempo y en un proceso de volver a reencontrarnos. De que estuvimos un tiempo muy alejados de muchas cosas. No sé, yo siempre he dicho que la iglesia, el templo en sí, de repente no lo es todo, pero es necesario para reconfortar esa fe, para volver a tocarnos, el volver a estar juntos. Yo siento que a mí me da la esperanza de que viene algo mejor. De que el querer es poder, de que todo es energía y que si lo traspasamos, bueno, Estén me conoce, sabe, y ando ahí así como... Es por algo. Yo creo que, escucha, como él dijo, es algo poco. Si tú supieras tus palabras a quién le puedo llegar, tú te darías cuenta que no es poco. Que lo que tú estás entregando en este momento no es poco. O sea, darte el tiempo de tener tu reloj, pararte una hora y escuchar a otros que a lo mejor ni siquiera nos conocemos entre nosotros. Pero generar ese cariño, ese apego, esa esperanza de que hay algo, de que algo nos une, de que la fe nos une, de que la oración nos une, es maravilloso. Yo quiero compartir con ustedes, porque hace cuatro meses les pedí, insuperablemente por un bebito que estaba en la UCI sin ninguna posibilidad de vida. Él fue dado de alta ayer, salió de la UCI con hospitalización domiciliaria. Obviamente hay que esperar otras operaciones para su corazoncito, pero él ya está bien, está recuperado. Entonces, ¿cómo no creer que hay un Dios que nos está mirando? Que nos está poniendo pequeñas pruebitas en el camino para no perder la fe. Así que eso, por lo menos por mi lado, un abrazo gigante a todos, por si no vuelvo a prender el micrófono, pero estoy aquí agradecida siempre de estos minutos que son tan importantes. Yo creo que, como Esther sabe, de repente los minutitos son escasos, pero poder tenerlos, por Dios que se agradecen. Así que, un abrazo y un besito a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, Karina. Qué alegría tan grande, porque es verdad que estuvimos rezando todos como familia, yéndole con mucha fe a Dios. Y, bueno, Dios no se deja ganar en generosidad, tiene sus tiempos. Es lo que tú dices, que a veces nos pone como... No es que nos ponga pruebas, porque Dios no es que nos quiera probar, pero sí permite que sucedan cosas que, si las vivimos con Él, nos permiten crecer. Por Dios que crecer en fe es un tremendo regalo. Así que, bueno, vamos a empezar para que siga adelante, y que también los papás sigan ahí viendo la voluntad de Dios, que también nosotros, con nuestra oración, podamos ayudar a otros. Con nuestra palabra, con nuestra fe. Les mandé la fotito del pequeño Gaspar, ya con hospitalización domiciliaria en su casa. ¡Mira! ¡Uy! ¡Pero que está bonito! ¡Gracias! Está de supermermán. Sí, salió de alta vestido ayer así. Obviamente está con su tráqueo y todo, pero él no tenía ninguna posibilidad, ninguna esperanza según los médicos. Y aquí lo vemos con casi cinco meses ya al pequeño Gaspar. Sí, muchas gracias a Dios. Muchas gracias por compartirlo, Karina. Muchas gracias. Da mucha alegría, ¿no? Porque a veces, claro, por la fe, uno a veces no ve cosas o no ve. Pero cuando puedes ver un poquito y dices, ¡Ay, señor! Si me fiará más de ti, mayores cosas vería, ¿no? Eso es gracias. Bueno, en esto nos deja el corazón llenito, llenito, ¿cierto? De esperanza, que es lo que estamos pidiéndole hoy. Así, justo. Es que eso es la gracia que estamos pidiendo. Y quizás las preguntas sonaban a mucho, pero aquí hay algo donde Dios está sosteniendo la realidad. Sabemos, sabemos que hay un mal espíritu que nos va a buscar detener, que nos va a entristecer, que nos va a quietar, que cada vez nos va a estar mostrando razones aparentes para dejar de obrar bien. Basta con poner algunos canales nacionales para darse cuenta de aquello. Pero mira, qué riqueza poder decir, bueno, esto que en el mundo no genera esperanza y ha pasado el tiempo y ha pasado la mano de Dios obrando y esta familia tiene a su hijo en casa. ¡Guau! Qué potente, porque cuando uno escucha en el Evangelio y Simeón ya lo anunció, una espada atravesará tu corazón. Bueno, qué gran espada la que atravesó el corazón de María, pero esto también para una madre, para un padre, que te digan esto y bueno, y Dios ahí primereando, sosteniendo. No sé si cabe más esperanza también, pero invitamos a quienes nos siguen acompañando en el taller, quieren compartir. A veces el compartir la experiencia se nos hace complejo, porque todavía nosotros no la entendemos, por eso es bueno poder escribir. Yo siempre menciono que Dios nos trae frases y recuerdos que nos hace pasar por nuestro corazón, por nuestra mente. Quizás no responden a las preguntas que están ahí, pero sí, hoy día, por ejemplo, recordaste a alguien en este momento de oración, bueno, también es bueno presentarlo. Quizás a esta persona algo está pasando ahí, y Dios te la está mostrando con un motivo, y hay que seguir orando por eso, para ir buscando cuál es la hebra, ir tirando el hilito, a ver qué es lo que quiere Dios. Somos contemplativos en la acción, entonces bueno, contemplando en este momento, para algo viene. En particular, yo en este mes de María, como lo decía Hugo, quiero pedir un regalo, es el poder sentir y gustar el ser papá, y poder disfrutar de mi hija, de Elena, eso quiero pedir. Quizás en esta vida oculta, que ella no va a recordar, poder estar sintiendo y gustando todo lo que más adelante, quizás yo también voy a ir olvidando, poder hacerme muy presente en estos meses. Y ahora sí, le seguimos dando la palabra. Adelante, Carmen. Hola a todos. Mirá, estaba escuchando, y que también, por diversas razones, entré tarde, pero, para mí, María, es justamente la gran restauradora de la esperanza, de la esperanza más allá del dolor, del sufrimiento, de la pena, de todas las cosas que nos puedan ocurrir, restauró la esperanza en todos los corazones y en todos los que creemos en Dios. Ella, a través de la gran bendición que recibió, es la restauradora de eso. Puso la esperanza y trajo la esperanza a todos los seres humanos que creemos en Dios y que amamos a Jesucristo. La restauradora, qué bonito, la que resta ahora la esperanza. Eso nos ayuda tanto a estar muy cerquita de ella. Gracias, Carmen, por compartir eso, desde la vida, también desde la esperanza misma. O sea, Dios siempre tiene algo más, siempre tiene la última palabra a Él, y saberlo nos ayuda a abandonarnos y a confiar. Al final, esperanza y confianza están íntimamente ligadas. Necesitamos esperar, necesitar para poder vivir en el día a día con ánimo y transmitiendo a otros. Porque eso que nosotros hemos recibido, no podemos quedárnoslo para nosotros. Aunque a veces nos parezca que es como, oye, Joaquín, como poco, no es poco, es mucho, porque es Dios mismo. Qué bonito eso que Carmen nos recuerda. La restauradora. Si restauras porque está la cosa medio delicada o medio caída. Orador de edificios o orador de una obra de arte. Bueno, pues la obra de arte es el regalo que Dios nos regaló con las virtudes teologales, la vida de la gracia. Y claro, con el día a día se nos mancha, se nos... Necesita de restauración. Y María efectivamente es un canal privilegiado para eso. Y María también nos lleva a Jesús, ¿no? María nos lleva a su Hijo Jesús, María nos lleva a los sacramentos. De hecho, ¿cuántas veces vivimos el mes de María dentro de una misa? Y tú dices, ah, pero si son dos cosas distintas, pero María nos lleva a Jesús y está feliz de que uno vaya a misa para vivir el mes de María también, ¿no? O, no sé, o de repente el Señor te inspira y dices, oye, ¿cuánto tiempo hace que a lo mejor no me confieso? Quiero entregarle al Señor todo este peso que llevo. Es un regalo de María. María nos acerca a su Hijo. Me sugiere esto que comentaba Carmen, ¿no? Bueno, qué bonito, ¿no? Qué bonito, qué bonito lo que seguimos compartiendo. Bueno, yo no sé si alguien más se quiere animar. ¡Ay, Joaquín! Joaquín, por favor, de nuevo. Dale. Yo quiero quedarme con una palabra que dijo Carmen y aprovecharme de las buenas intenciones y de oración que creo que se ha formado en este grupo. Como digo, soy nuevo. Antes de estar en esta reunión estábamos con un grupo de jóvenes inscribiéndonos para la JMJ. No sé si saben lo que es la JMJ. Es la Jornada Mundial de la Juventud. Y con Chantat estábamos buscando y reclutando jóvenes. Y se llenaron en un día los los cupos. Entonces, ahora hay que llamar a la esperanza y la esperanza llamarla a través de la oración de que estos cupos que se abrieron y que puedan ser más puedan llegar a todos los jóvenes que en verdad necesiten esta instancia para la reconciliación, para el amor de María, para el amor de Jesucristo. Aparte, va a ser en un país, en una ciudad, mejor dicho también, que es cuática la fe. Lisboa es cuático. Entonces, ese llamado como que no nos quedemos con los brazos cruzados y como institución, como Santo Tomás, tratemos de aportar un granito de arena con jóvenes de nuestra misma comunidad. Como ya era una congregación, un par de jóvenes que no sería malo, sería al contrario, muy lindo y dejar la fe en alto. Oye, es que me llega justo ahí porque, perdón, pero va a responder a Joaquín. Joaquín, no sé a qué casa central pertenece o a qué sede, pero acércate a la pastoral, porque la pastoral también está organizando delegaciones para la JMJ. ¿En serio? Buenísimo, porque mi sede... ¿Puedes ver con Rocío, con Anita, en Santiago? Es que no me equivoco. Buenísimo, porque en mi sede no tenemos pastoral. En mi sede no tenemos pastoral, no tenemos capellán, inclusive. Yo estoy en San Joaquín, también estoy en Santiago y no tenemos pastoral, no tenemos capellán, no tenemos nada. Inclusive tratamos de formar un grupo de jóvenes y esa cantidad de jóvenes nos fuimos a la pastoral de la Católica. Estamos misionando con Misión País, con Siembra, pero al frente, ¿cachai? Porque no tenemos. Vamos a hacer ahí un nexo, Joaquín. Carmen pidió la palabra. Carmen. Sí, cortito, solo para decirle, Joaquín, que tú y los jóvenes como tú son una tremenda bendición para todos los que tenemos muchos más años que tú. Te pedimos a Dios todos los días que ojalá nos regale la presencia de muchas más buen tú como tú que crea en Dios, que sea como dijiste un apóstol, un misionero entre sus sus pares porque esa es la forma en que podemos realmente eh reforzar, fortalecer, robustecer la esperanza y la esperanza de una vida dentro de lo que Dios quiere para nosotros. así que yo te doy gracias a ti, te bendigo a través de Dios y pido que todo ese esfuerzo que tú estás teniendo con tus compañeros sea fructífero cada día más porque ahí está la gran esperanza de los que ya estamos eh mucho más grandes por no decir más viejos y que gracias a ti Joaquín muchas gracias muchas muchas gracias bueno agradezcamos al Señor agradezcamos a la Virgen y desde ahí donde usted está con las personas con las que se encontró hoy con las que pasaron por tu corazón por tu oficina por la sala quizá revisando el feed de tu teléfono en las historias presentémosla eh con la humildad que Dios nos pueda regalar y entreguémosle como como pastoralmente de las comunidades que se dice regalémosle una rosa a María con esta oración bellísima digamos juntos y juntas Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén con María y su hijo nos bendiga Señor nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo amén que tengan un precioso día una preciosa semana nos vamos a volver a encontrar el tengo un calendario aquí el martes 22 ya para que lo vayan agendando también quizá van a estar más cercanos de notas fechas por ahí la tercera nota o cuarta como van pero no nos dejemos sacar por el mal espíritu vengamos con la consolación de este mes precioso van a estar mejor los días también así que vale lo vamos a estar esperando a todos y a todas muchas gracias a todos nos vemos gracias